¿Cómo la quieres, primo? En Chile Verde, Colorado, en San Cocho, o Cruda. Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar, si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar. ¡Aso! En el patio de Tijuana se salen a calentar, en el patio de Tijuana se salen a calentar. ¡Suero! ¡Uy, uy, uy, que iguana tan fea! ¡Eso! Miren como se menea, uy, 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca. ¡Ándale! ¡Uy, uy, uy, que se subió al palo, uy, 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 que ya se subió, uy, 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 que busca su cueva, uy, 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 que ya la encontró, uy, 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 que se mete en ella, uy, 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 que ya se subió. Una pobre iguana verde le dijo a una colorada, una pobre iguana verde le dijo a una colorada, vámonos pa' Barravieja a pasar la temporada. ¡Vámonos pa' Barravieja a pasar la temporada! ¡Uy, uy, uy, que iguana tan fea! ¡Miren como se menea, uy, 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca. ¡Eso! ¡Uy, uy, uy, que se subió al palo, uy, 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 que ya se subió, uy, 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 que busca su cueva, uy, 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 que ya la encontró, uy, 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 que se mete en ella, uy, 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 que ya se metió. ¡Así, Merito! Cuando la iguanita quiere que el iguano baile un sol, cuando la iguanita quiere que el iguano baile un sol, se levanta muy temprano. ¡¿Cómo?! Se levanta muy temprano a plancharle su calzón, uy, 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 que iguana tan fea, miren como se menea, uy, 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca. ¡Uy, uy, 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 que se subió al palo, uy, 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 que ya se subió, uy, 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 que busca su cueva, uy, 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 que ya la encontró, uy, 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 que se mete en ella, uy, 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 que ya se metió. ¡Uepa! Cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa, cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa, se levanta muy temprano a plancharle su camisa. Se levanta muy temprano a planchar su calzón, uy, 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 que iguana tan fea, miren como se menea, uy, 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca. Uy, 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 que se subió al palo, uy, 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 que ya se subió, uy, 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 que busca su cueva, uy, 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 que ya la encontró, uy, 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 que se mete en ella, uy, 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 uy. ¡Cómo?! A ver, 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 a ver. Los chambelanes. El aplauso pa' los chambelanes. Venga al suelo, una vez más dice Uy 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 que igual es tan loca, miren como se me dio Uy 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 que igual es tan loca, miren como abre la voz Uy 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 que se subió al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió A ver muchachillo, con ganas pues, suelo venga dice Uy 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 que igual es tan bea, miren como se menea Uy 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 que igual es tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se subió al palo, suelo, 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 suelo Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió El que sigue venga dice Uy 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 que igual es tan bea, miren como se menea Uy 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 que igual es tan loca, miren como abre la voz Uy 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 que se subió al palo, uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva, uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió Venga una señor' una sigla en la cabeza Uy 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Con una vaca Con un pecerro Y con un perro ¡No que sea perro sardosa! Desde la capital del taco Les llegó La Llovizna Y esto es original La Llovizna La Llovizna La Llovizna La Llovizna La Llovizna Vamos a ver la danza de los diablos Pero al son del pelón dice Chum, dos, tres 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 Venga, venga Todo el mundo las pernas arriba Todo el mundo las pernas arriba